La semana pasada en Guerrero Latino, Paul tomó el liderato de la competencia al adueñarse del desafío en el agua a pesar de haber sido golpeado muy fuerte con una roca. Uriel perdió puntos al quedar en último lugar. Ricky estuvo en una situación extrema que casi le cuesta la vida. Eivanko sumó sus primeros cuatro puntos al quedar en el segundo puesto de la prueba. Hoy tendrán que enfrentar una prueba de absoluta fuerza y resistencia. Reto. Resistencia al peso. En ese reto los guerreros tendrán que tomar estas piñas con un peso de 70 libras cada una para finalmente hacer un traslado en estos 26 pies hacia la carreta que en su interior ya tiene 7 piñas. Finalmente tendrán que emplear fuerza y hacer 10 repeticiones con la carreta soportando un peso de 700 libras. Quien realice la prueba en el menor tiempo será el ganador. El primero en enfrentar el reto es Ivanko y hasta ahora está empatado con Choco en el cuarto lugar de la competencia. Ivanko intenta colocar rápidamente las piñas en la carreta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo Ivanko! Sin embargo, soportar 70 libras de una piña de agave en los hombros no es nada sencillo. Las piñas de agave son resbalosas y causan irritación en la piel, lo que aumenta el grado de dificultad. ¡Arriba! A los 50 segundos iniciará las 10 repeticiones e intentará soportar las más de 700 libras. Pero Ivanko prueba inmediatamente la brutalidad del peso y tiene que esforzarse al máximo para bajar la carreta. Mientras Ivanko queda colgado, sus compañeros se burlan de su sufrimiento. ¿Cómo no me va a dar risa si el chamaquito ni puede con su peso? O sea, se ve que no puede, no tiene con qué. Ivanko concluye con 10 repeticiones y hace un tiempo de 1 minuto con 12 segundos. Bueno, pues esta prueba yo siento que es un poco complicada. El peso, me aventaron primero. Ni modo, la que sigue ya ganaré. Llegó el turno de Ricky. El venezolano de 32 años quiere irse al frente de Guerrero Latino, luego de que marche en el segundo lugar general. ¡Ánimo, Ricky! ¡Venga! 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 ¡Vamos! El de Caracas luce ágil y va a toda velocidad para colocar las piñas en la carreta. A los 15 segundos ya depositó dos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo arriba! ¡Con todo! ¡Venga! ¡Se puede! ¡Eso! ¡Vamos! Ahora es momento de soportar el tremendo peso de la carreta. Pero a diferencia de Ivanko, logra controlar de buena manera el peso y ejecuta una buena técnica para hacer las repeticiones y sin duda mejorará el tiempo del mexicano. Al final, Ricky termina la prueba con un tiempo de 51 segundos y momentáneamente está en el primer lugar. Pues me sentí bien, a gusto, sé que agarré un buen puesto y sé que soy el rival a vencer. ¡Tiempo! Ahora es turno de Paul. El mexicano es hasta ahora el primer lugar de Guerrero Latino y no está dispuesto a soltar la cima. ¡Eres una máquina corriendo! ¡Eso! ¡Vamos! Pero Paul parece estar padeciendo las 70 libras que pesan las piñas de agave. Luce cansado por el ritmo que demanda la prueba y ya tiene muy poco margen de error para superar a Ricky. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora dame 10! Comienza a hacer las repeticiones, pero su ritmo no es el mejor. ¡Arriba, señor! ¡Hasta arriba! ¡Tres! ¡Venga! ¡Venga! Paul concluye la prueba con un tiempo de 55 segundos y queda 4 segundos por debajo del venezolano. Un poquito de resbalón aquí, pero fue por falta de concentración. Ahora es el turno de Choco. El cubano de 46 años es el más veterano de los guerreros y quiere demostrar que su edad no es impedimento para imponer sus condiciones. Marcha en la cuarta posición general. Hasta ahora lleva un ritmo similar al de Ricky. Sin embargo, en la tercera piña, las 70 libras le pasan factura y el peso hace que tambalee y esté a punto de caer. Choco ahora hace las 10 repeticiones y logra levantar las 700 libras que hay en la carreta. Sin embargo, el descontrol que tuvo le costó muy caro. Al final hace los mismos 55 segundos de Paul, pero queda por debajo por apenas unas centésimas. Lo más difícil es agarrar la piña. Y sigo con mi dicho, los músculos no tienen años. El cierre de la prueba lo tiene el mexicano Uriel, quien está en lucha por el liderato y quiere superar ese tercer puesto que hasta ahora ocupa. ¡Venga! ¡Venga, Uriel! ¡Eso! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! ¡Que te quedan dos! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! A falta de una sola piña, lleva un buen tiempo y parece estar sumamente concentrado. ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Ahora dame 10! Ahora Uriel tiene en sus manos la posibilidad de superar a Ricky y está dando todo de sí. ¡Las quiero bien hechas! ¡Vamos! ¡Arriba! Finalmente el mexicano supera a Ricky. Hace 48 segundos y es el ganador de la prueba. Bueno, fue una prueba muy complicada, pero recuperé varios puntos. Ricky puede decir lo que quiera. Yo demostré con hechos que soy el rival a vencer. Ricky, hoy te quedaste callado, papá. Voy por ti en la siguiente prueba.